Y bueno, felices de recibir en esta oportunidad a una amiga coreógrafa colombiana que nos está visitando celebrando el Día de la Independencia de Colombia. Bienvenida María Fernanda Saavedra de la Fundación Huellas de Colombia. Es un cuerpo de baile, ¿cierto? Sí, es un cuerpo de baile y estamos bailando desde el 2009. Hace tanto tiempo, tienes un buen tiempo pues bailando en los Estados Unidos, pero con la danza típica folclórica colombiana. Sí, así es, y popular, que pues es la salsa de Colombia. Claro, la salsa de Colombia, por supuesto. ¿Qué otro tipo de danza? Vemos un atuendo que también es bien característico de Venezuela, con el que se puede bailar la música de joropo, llanera, pero en Colombia también se practica. Sí, nosotros como hermanos países compartimos el joropo, también compartimos los colores de la bandera, entonces siempre lo hacemos alusivo. En Colombia se hace alusivo el color de la bandera en el vestuario, especialmente cuando vamos a bailar cumbia o vamos a bailar currula o joropo para cualquier... El vestuario se puede usar para cualquier tipo de baile. Cada baile tiene su propio vestuario. Claro. En la academia dictan formación de cumbia también. Me imagino que para quien no conoce el folclor vallenato, digo colombiano y venezolano, ¿se les hace difícil bailar la cumbia? ¿Bueno la conocen? Bueno, se les hace muy difícil en un comienzo, pero digamos, bailar una cumbia es tan bonito y es tan especial que no tiene mucha dificultad. De hecho, dentro de nuestras prácticas hemos tenido personas de otros países como Ecuador, México, Vietnam, y todos han bailado una cumbia muy linda. Entonces, es más complicado otro tipo de bailes como el joropo, el currulao, otros bailes del eje cafetero de la región de Colombia. ¿Hay algún requisito indispensable para las chicas que quieran formar parte de la academia? ¿Tienen que haber hecho algún tipo de baile anteriormente o cualquiera está apta para ingresar a la academia? Cualquier persona. La idea de Huellas de Colombia Folk Dances es promover la cultura, las tradiciones, las raíces a través de la danza folclórica colombiana y popular. Eso quiere decir que enseñamos a las personas que simplemente tengan ese deseo, ese anhelo de aprender de nuestra cultura, de nuestro folclor, de nuestras danzas. El único requisito es que quieran. Además de mantener también la cultura colombiana dentro de Estados Unidos para la población colombiana que está aquí. Sí, absolutamente. Y estas chicas preciosas que nos acompañan son también de la academia colombiana, las tres. Bailan todos, joropo, cumbia. Bueno, y estamos viendo además algunas imágenes que ustedes hicieron bailando bellísimo, moviendo. ¿Ese traje cómo se llama para que el televidente lo sepa y conozca un poquito de la cultura colombiana? Bueno, básicamente es un traje común y corriente para bailar, como te había comentado antes, cualquier tipo de ritmo, porque no es característico de algo en específico. Lo característico es que utilizamos los colores de la bandera, el amarillo, azul, el rojo, y con las blusas de amarillas, azules y rojos. La amarilla no está acá hoy, pero se puede utilizar para cualquier baile. Como te mencioné antes, por ejemplo, la cumbia tiene un traje súper específico. Con esto podemos bailar currulao, por ejemplo, también podemos bailar joropo, pero el joropo tiene, como en los llanos orientales de Venezuela y de Colombia, tienen las flores que son muy características de los vestuarios. Bueno, María Fernanda, un placer haberte tenido con nosotros celebrando la independencia de Colombia. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los televidentes, además de tu número de contacto para cualquier persona que esté por allí viendo y que esté interesado en formar parte de la academia? Bueno, nosotros los queremos en el grupo. Vamos a hacer audiciones próximamente para conformar ya al cuerpo de ballet más grande. Y nada, el número de contacto es 321-946-1867 o fundaartística.com. Para todas las edades. Para todas las edades. Si una mujer que esté viendo el programa de 50 años quiere practicar, es bienvenida. He tenido personas de 50 años y más en el grupo. Inclusive he tenido un parejo que era de 50 años. Ay, qué bueno. María Fernanda y el Cuerpo de Baile, gracias por estar con nosotros. A usted. Y feliz Día de la Independencia. Igual. Amigo televidente, nosotros hacemos de nuevo una pausa. El pase a los estudios será hasta la próxima.